Hola y bienvenidos. Vamos a pintar la Tierra con sus continentes y sus mares. En la superficie de la Tierra vamos a pintar a una persona, una persona de masa conocida. La persona está feliz y la vamos a pintar sonriendo. La distancia entre el centro de la Tierra y la persona la vamos a llamar R sub T, radio de la Tierra. Vamos a duplicar esta Tierra y vamos a colocar a otra persona a una cierta distancia de la superficie. Podría ser un astronauta. La distancia ahora entre la Tierra y el astronauta lo vamos a llamar R. Se define el peso como la fuerza con la que un planeta atrae a un cuerpo que está sobre su superficie. El peso es igual a la masa de ese cuerpo por la G, que es la aceleración de la gravedad. En concreto, la aceleración de la Tierra es 9,8 metros segundo cuadrado. Por su parte, la fuerza gravitatoria se va a definir como la fuerza que ejerce un planeta sobre un cuerpo que no tiene que estar necesariamente sobre su superficie. Aquí veis la expresión de la fuerza gravitatoria y la G mayúscula es la constante de la gravitación universal. Se divide entre el radio al cuadrado. La masa de la Tierra será M sub T. M será la masa del astronauta. Y si ahora el astronauta decidiera posarse sobre la superficie terrestre, el radio de la Tierra va a ser igual a R. Ahora, si cogemos ese valor y lo sustituimos en la expresión de la fuerza, nos quedaría G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa del astronauta partido el radio de la Tierra al cuadrado. Ahora, si agrupamos la G, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra al cuadrado, nos dará una magnitud que se llama G minúscula, aceleración de la gravedad, quedando la fuerza gravitatoria como la masa por la G. Esta expresión, si veis, es la misma que la del peso. Eso significa que el peso y la fuerza gravitatoria van a coincidir en la superficie del planeta. ¡Gracias!